¡Suscríbete al canal! Alguien vino del más allá para ayudarlo. En lugar de quejarte, aprende. Tu carnal tiene la fórmula mágica para conquistar a las mujeres. Ven, mi reina, ven. De hoy en adelante, ni una mujer para mí. Se acabaron las mujeres en mi vida. ¿Y por qué estás tan seguro? Como que se acabaron las mujeres y todavía no empieza este carnal que le está pasando. Una historia de amor como nunca la habías visto. Me te da envidia que yo tenga tantas viejas. Envidioso soy yo. Sí, envidioso tú, como me haces. Tienes que estar tranquilo, relajado. Relajado. Seguro de ti mismo. Con mol. Ay, señorita, mejor lo dejamos pendiente para otra ocasión, ¿no? No, ¿qué pendiente? No seas robo. Los hombres no podemos ser amigos de las mujeres. ¿Y por qué? Porque el sexo siempre interfiere en las relaciones. Me importas tú. Y tú. Y tú. Y tú. No te hagas el borracho, carnalito. No cabe duda que estás aprendiendo muy rápido, generito. Una historia de amor del más allá. Su hijo de Tintán. Perdón, perdón. No te hagas el borracho, carnalito. No te hagas el borracho. No te hagas el borracho. No te hagas el borracho.